Una herramienta que reconstruye en 3D el cerebro y cuyo uso podría permitir que las operaciones cerebrales sean menos invasivas y más eficientes y seguras para el paciente. Esto es lo que ha desarrollado la empresa malagueña Brain Dynamics, una spin-off de la Universidad de Málaga especializada en neurociencias. Simplemente es un sistema de visualización en tres dimensiones del cerebro que se va a operar en una intervención quirúrgica, a cortar los tiempos de prepararse una intervención y minimizar las secuelas que pueden dejar después de la intervención. Este sistema aglutina e interrelaciona los datos más importantes del cerebro y se nutre, por ejemplo, de resonancias magnéticas. La empresa gestiona toda la información y la procesa para ofrecerla al profesional de la medicina. En el neurocirujano solamente tengo una herramienta en la que solamente se dedica a visualizar, a ver toda la información y que tenga una buena experiencia de usuario. Podemos ver la anatomía, la función, las conexiones nerviosas del cerebro. Este neuronavegador tiene un uso clínico y un uso docente. Búsqueda de regiones extrañas, como por ejemplo podría ser un tumor, puede ser hemorragias. No solo se enseña anatomía, también tenemos que enseñar a los próximos neurocirujanos cómo tienen que planificar sus operaciones. Entonces esto les sirve como entrenamiento. Su aplicación quirúrgica está en proceso de homologación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Profesionales y centros médicos ya han mostrado su interés por este proyecto, incluso en Latinoamérica.